Charlie Futbol juega en nuestra cancha Jugador clave en el esquema Esmeralda es sin duda Luis el Chapo Montes Jugador Charlie que este torneo ha recuperado su mejor versión de juego Y la titularidad indiscutible con la fiera El Chapo fue titular en las 17 fechas regulares y en los dos juegos de liguilla pasados Suma un total de 1547 minutos jugados Con 4 goles marcados Entre ellos este hermoso ante los Tigres a los que enfrentará de nuevo en semifinales 165.2 kilómetros ha recorrido Luis en el torneo Y tiene una efectividad del 69.9% en sus pases Es Luis el Chapo Montes Un jugador angular fundamental para que la fiera hoy sea lo que es en la Liga MX Hay que seguirlo este miércoles Igual y vacuna de nuevo A los del Tuca Charlie Football juega en nuestra cancha